hola qué tal amigos nuevamente bienvenidos a cg gaming continuamos con las eliminatorias al mundial de rusia 2018 y venimos con el partido entre selección paraguaya y la selección de bolivia en este vídeo queremos saludar especialmente a un amigo nuestro que se llama manuel palacios cardoso el estado haciendo constantemente nuestros vídeos y apoya a la selección paraguaya para este partido nos recomendó utilizar una formación 433 y creo que es la que está ahí no 4 3 3 pero tampoco desbalanceada esta sería 433 un falso 9 y nos dijo que debemos utilizar a justo y ya en el arco creo que la actuación de silva el otro arquero titular aunque algunas veces porque algunas veces oficia como titular no le ha convencido demasiado nuevamente reiteramos nuestro saludo allí está tu formación tu arquero preferido y vamos a dar inicio al partido saltan los equipos al terreno del juego para apuntar los himnos el árbitro acomoda la bolita en el centro del campo y se dispone a sacar el equipo boliviano toca 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 señores y señores paraguay que va por una victoria debe obtener una victoria recupera en la mitad del campo va con ortiz cortis con gonzález gonzález con barrios lucas barrios le va a pegar va a sacar el derechazo y tapa el arquero boliviano recupera paraguay paraguay hasta el momento se ha dedicado a esperar el error del equipo boliviano ya vieron al escano descano que va a centrar dale a la banda dale a la banda se mete si señor se mete te pega y el arquero salva al equipo boliviano sale paraguay paraguay con ortiz ortiz con gonzález gonzález se tiene que inventársela solo muy bien pero eso es una falta 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 que cobra el árbitro abramos una estación no señor no sacó ni la lengua va a pegarle gonzález gonzález toma buena carrera el balón pasa muy cerca aunque desviado busca seguir con balón dominado abre las bandas morales familiar del presidente evo morales que jugada señores y señores te va a pegar pero justo billar salva lucas barrios otra con ortiz ortiz que nuevamente toca con lucas lucas que ese proyecto que jugada señores y señores va a definir va a liquidar y tapa otra vez el arquero ya es figura el arquero boliviano es figura se mueve con ortiz ortiz con ortiz ya vieron le va a pegar y otra vez tapa señores y señores gonzález le pegaba y tapa el arquero ha salvado como 5 ya en estos 30 minutos otra acción más será que llega 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 no llega si llega recupera paraguay paraguay con ortiz ortiz con lucas barrios lucas que nuevamente vio artes la pone artes que trataba de volver con lucas barrios finalmente llega el balón con cáceres cáceres con ortiz que le va a pegar limpiado el camino pero le pegó horrible señores y señores y esto está que meta 145 la adición es lo que estamos jugando actualmente y eso se va a acabar se va a acabar 0 por 0 la primera mitad el equipo boliviano sacando un valioso empate o victoria no el técnico que decide hacer un cambio en la primera sustitución y entra en el zona de valdez para buscar un mayor ataque mayor poder ofensivo el equipo paraguayo la primera bolita tocada por en el zona de valdez cáceres con barrios barrio hace muy bien hacia la individual gana gana la banda la va a centrar y este balón se va al tiro de esquina gonzález que la centra la baja muy bien de valdez pero se escapa paraguay que recupera sí señor recupera se os falta 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 miren dónde está la línea paraguaya todo buscando el gol buscando hacer respetar su casa bolivia que no muestra nada señoras y señores se resguarda minuto 60 está esperando que pase el partido que pase el tiempo le va a ganar bolivia recupera sí señor recupera paraguay pero bolivia se desciende muy bien recupera paraguay paraguay con gonzález 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 que llevó a valdez gonzález gonzález con ortiz nuevamente con gonzález pero se equivocan en la entrega minuto 80 entramos en los últimos 10 minutos del partido paraguay que no logra dominar no logra la tenencia del balón recupera y señor amudio amudio con ortiz le va a pegar y ese balón rebota y se queda con el arquero boliviano minuto 88 el equipo se desespera no sabe qué más hacer bolivia por ahora toca y saca un empate saca un punto de oro en su visita paraguay minuto 90 más la adición bolivia no arriesga prefiere tocarla de un lado al otro no no lo puedo creer no lo puedo creer miren lo que está haciendo bolivia se equivoca no y se acaba como la acabas ahí como la acaba ahí no 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 señoras y señores se acaba el partido paraguay hizo todo bolivia no hizo nada y esta termina 0 por 0 en pantalla tenemos las estadísticas del partido disparos 8 contra 1 gana paraguay disparos al arco 6 contra 1 gana paraguay goles 0 por 0 empatan y dividen los puntos uno para cada uno la posesión del balón fue de bolivia pues claro evidentemente porque nos hicieron la jaula de pájaro y la pasaban de un lado al otro y no buscaban ni siquiera atacarnos amigo lo sentimos no pudimos ganar con paraguay bolivia se plantó muy bien y no quiso ni siquiera atacar esperamos que en una próxima oportunidad podamos vencer con el equipo paraguayo con estas imágenes llegamos al final de este vídeo recuerden darle like a este vídeo dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces chao chao chau 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 chau